¿Qué es el Sensor Men? Sensor Men es la nueva apuesta teatral de Illana, junto conmigo, con Bulbul y con estos tres señores, para realizar un espectáculo en el que se da encuentro percusión, comedia, música electrónica y un montón de cacharros y de artilugios, unos inventados, otros customizados, que funcionan y suenan de verdad gracias a la tecnología de sensores y de sampler. Tiene un poco de todo, es un menú con platos muy variados y que en conjunto funciona muy bien porque es una hora y pico de puro entretenimiento para todos los públicos y yo creo que se van a encontrar con algo bastante insólito, cuanto menos van a ver algo asombroso y a la vez se van a reír. Es un espectáculo que nunca se ha hecho hasta ahora, realizado todo con tecnología de sensores, con instrumentos electroacústicos que suenan de una manera muy particular, muy electrónica y todo eso lo metemos con comedia, con teatro, con situaciones hilarantes, coreografías, tal, todo eso englobado dentro del mundo del teatro de Illana y yo creo que la gente que vaya a verlo pues se irá con una gran sonrisa, esperemos, y seguro que sí, y con la sensación de haber visto algo que quizás es algo que no hayan visto antes. Y ahora es el momento de traerlo a Madrid, la plaza grande y la verdad es que estamos muy ilusionados y esperemos que le guste a la gente y sabemos que le va a gustar porque hasta ahora ha tenido muy buena acogida para todo el mundo. ¡Sensormen!